Laura Gómez, coordinadora de salud de la Zona 4, verificó las obras del nuevo hospital de Bahía de Caracas, constatando su avance. De igual manera, recorrió junto al alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, las instalaciones del hospital de ese cantón, evidenciando su avance y la instalación del equipamiento inmobiliario. El coordinador zonal 7 de salud, José Prócel, constató el avance en la construcción de varios centros de salud tipo A en la provincia de Loja. Hemos mejorado en muchas de las unidades operativas de la provincia y de las diferentes provincias de esta zona, los diferentes centros de salud. El Ministerio de Salud, junto al GAD, Municipal de Ibarra, certificó los mercados La Primavera y Priorato como espacios 100% libres de humo de tabaco a través de la campaña Ecuador Libre de Humo de Tabaco en Fortalecimiento y Prevención contra el Consumo de Sustancias Nocivas para la Salud de la Ciudadanía. En la zona 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, continúa la vigilancia comunitaria para evitar la propagación del COVID-19. Estamos realizando pruebas rápidas a población general. En este tipo de maestreo podemos aislar las personas positivas y evitar los contagios. Edgar Bravo, coordinador zonal 3 Salud, mantuvo un diálogo con los representantes de las nacionalidades de la provincia de Pastaza. También visitó el Hospital General Puyo junto a la Secretaría Técnica de la Amazonía, donde se entregó equipamiento médico que se suma a la contingencia por la emergencia sanitaria. El Gobierno de Todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!